Hola, hola, ¿cómo están los niños del aula cariñosos dos? Muy buenos días, les saludo a Suomi y Vanessa de la institución educativa Angelitos de Pachacute, número 121. Empezamos el día de hoy una nueva actividad desde cada uno de nuestros hogares, así que estén muy preparados para poder buscar un espacio libre o si tienen un patio para el día de hoy revisar la actividad. El día de hoy para esta actividad tengo la participación de Romina y Vana para que puedan empezar escuchando la canción y bailándolas en su casita. Entonces, chicas, vamos, bailando. Cintura. Espero que les haya gustado la canción y ustedes también lo puedan bailar en casita y mover el cuerpo. Para eso les voy a preguntar, ¿qué parte del cuerpo movieron con la cabeza? Las manos. Las manos. ¿Ustedes me pueden ayudar a mover las manos? ¿Cómo van las manos? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra parte? Los pies. Los pies, porque está bailando, moviendo. ¿Qué más? La cintura. La cintura. ¿Dónde está la cintura? Aquí. Ya, muy bien. La cabeza. La cabeza también hemos estado moviendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como ya hemos bailado un ratito, ahora vamos a reunirnos aquí en nuestra sala para conversar, ¿verdad? ¿Qué actividades ustedes realizan con las manos, por ejemplo? Jugar a las chapadas. Jugar a las chapadas. Aplaudir. A aplaudir. Muy bien. A saludar. A saludar. ¿Y con los pies? A correr. A correr. ¿Qué más hacemos con los pies? Saltar. Saltamos, ¿no? Caminamos, ¿verdad? Todas esas actividades las hacemos todos los días con nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Y ustedes alguna vez han jugado a las canicas? ¿Han escuchado hablar de ese juego, del juego de las canicas? Sí. ¿Cómo será ese juego? ¿O cómo se juega? ¿Te gustaría el día de hoy aprender? Sí. Muy bien. Entonces, les voy a decir, chicos, el propósito del día de hoy, chicos, es que ustedes, niños y niñas, harán canicas de papel periódico para jugar y divertirnos en familia. Así como yo lo voy a hacer con mis hijas, ustedes también lo van a poder hacer en la casita. Van a ver que se van a divertir. Inviten a mamá, inviten a papá por ahí, que vengan y les ayuden para jugar. ¿Quieren jugar? Entonces, el día de hoy lo vamos a hacer. Ustedes me han dicho que quieren jugar canicas, pero no hay canicas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo son las canicas? ¿Hacer con papel periódico? Ah, muy buena idea. Puede estar con papel periódico. Pintar con... ¿Pero cómo lo podríamos hacer con papel periódico? Pintar con témpera. Lo arrugamos con una bolita y con cinta lo envolvemos. Muy bien. Muy buena idea. Entonces, me han dado una idea. Entonces, yo por aquí tengo dos hojas de papel periódico. Y ustedes, díganme, ¿cómo pueden ustedes hacer esas canicas? Ya que nosotros no tenemos ahorita para jugar y divertirnos. Romper un poquito. Ya. Y hacerlo como una bolita y con la cinta le volvemos. Ah, ya entonces van a necesitar cintas. Aquí están las cintas. Entonces, a ver, yo las quiero ver para que ustedes les enseñen a los niños. Ahí les está mirando Kate, les está mirando Maricielo, está Máfer, está Dafne. De los niños está Facundo, está Tiago Helguera, Tiago Arellana, está Ian, Lian. Todos sus amiguitos del aula, cariñosos, los dos las están mirando porque ellos también quieren jugar. ¿Verdad? A ver, ¿cómo lo harían? A ver, díganme, vayan diciéndome. ¿Qué estás haciendo, Ivana? Algo. Ya. ¿Qué estás haciendo con el papel? Arrogándolo para que se vea como una cámara. Ya. ¿Y qué más necesitarás? La cinta. Ya, la cinta. Aquí hay dos cintas. ¿Y eso para qué es? Para darle fuerza a la pelota. A la pelotita, a la canica, también puede ser, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras ustedes van haciendo sus canicas, ustedes vayan y busquen papel periódico y un pegamento. Puede ser una cinta masking o cinta de malaje para que puedan hacer. Y miren, sin necesidad de comprar canicas, ellas están elaborando sus propias canicas. Chicos, miren cómo han hecho las canicas sus amiguitas. ¿No? Las han hecho grandes, medianas, pequeñitas, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué quisieran hacerle más a estas canicas? Darles color. Muy bien. ¿Quieren ustedes pintarlas? ¡Sí! Muy bien. Entonces, vamos a pintar. Ahora, ya están listas. Y miren cómo quedaron las canicas. De color, de color rojo. ¿Y ahora quieren jugar? ¡Sí! Muy bien. Entonces, espero y vamos a ver qué juegos podemos realizar con estas canicas. Podemos jugar a soplandos. A ver, ¿cómo lo harían? A ver, para que ustedes le enseñen a sus compañeros. Así, cogemos una bolita. ¿Ya? Y lo soplamos. Chicas, en este segundo juego van a jugar a las canicas. Ya, les voy a poner un círculo dentro en el piso y ustedes van a tratar de llegar con sus canicas. ¿Cómo llegarían ustedes? A ver, busquen formas, busquen ideas. Muy bien. Sigue intentándolo, Ivana. También, Romina. Tienen que lograr entrar al círculo. Dentro del círculo tienen que lograr entrar. ¡Oh! Y sigan, sigan intentándolo. Ya, regresen ahora mirando para acá. ¡Mirá, meluna sonrilla! En este juego van a utilizar los pies, chicas. ¿Ya? A ver qué actividades pueden utilizar. Y finalmente van a terminar encestando dentro del objeto. A ver, quien lo logre, vamos a poder realizar esta actividad bonita. Y recuerden, siempre con mucho cuidado, cuidando su cuerpo siempre. ¿Ya? ¡Uy! A ver, Ivana. ¡Ay, Ivana, a ver más! Tienen que tratar de llegar con mayor precisión para que puedan tirar de la canica. ¡Ay! Sigan intentándolo, chicas. A ver. ¡Ay! ¡Vamos! Chicas, ¿se están divirtiendo? ¡Sí! ¿Les gustó sus canicas? ¡Sí! ¡Muy bien! Sigan jugando. Ahora, como sé que han estado jugando, ¿qué ha sentido su cuerpo? Movimientos. Movimientos. ¿Y su cuerpo qué está sintiendo en estos momentos? Ivana, ¿cómo se siente tu cuerpo? Cansado. Cansado. Muy bien. Y cuando uno está cansado, ¿qué pasa con el cuerpo? Quieren tomar un poco de agua. Claro, es importante que después del juego tengan que hidratarse. Entonces, recuerden que cuando jueguen, tienen que tener su botellita de agua al lado, ¿ya, chicos? Pero también, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sientes? Calvamos. Sudamos. Siento calor, ¿verdad? Sentimos nuestro cuerpo se acelera al hacer tantos movimientos y empezamos a sudar, ¿verdad? Empezamos a sudar. Muy bien. Entonces, recuerden que también el corazón empieza a... Late rápido. Late rápido, ¿verdad? Late rápido. Entonces, necesitamos que nuevamente regresara la calma. ¿Qué les parece si primero inhalamos? Tomamos aire. Muy rápido. Y ahora exhalamos. Nuevamente lo volvemos a repetir. Inhalamos. Y ahora exhalamos. ¿Más tranquilas? Sí. Muy bien. ¿Qué les pareció la actividad? Bonito. Bonito, ¿verdad? ¿Lo pueden compartir el juego ustedes? Sí. O hermanas que son, ¿no? Sí. Y también sus amiguitos deben tener sus hermanos. Si no hay hermanitos, debe estar el papá, está la mamá para poder jugar. Entonces, ustedes también en casa lo pueden hacer, chicos. A ver, pueden hacer otros juegos también realizando sus canicas. Ellas los han hecho de diferentes tamaños, diferentes colores, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Se acuerdan de la clase anterior? A ver, ¿qué pueden hacer ahí, Facundo? A ver si tú me estás escuchando. O me está escuchando Tiago. Me está escuchando por ahí Daphne. ¿Qué pueden hacer, chicos, con estas pelotas? ¿Se acuerdan? Pueden realizar agrupaciones. Chicos, espero que les haya gustado esta actividad, así como les ha gustado a mis hijas. Ustedes lo pueden hacer. El reto del día de hoy es que ustedes creen un juego con estas canicas que hemos aprendido, que son muy fáciles, ¿verdad? Y por ahí Ivana me dice, Mi mamá, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Qué me estabas comentando, Ivana? ¿Qué podemos hacer con las canicas? Agrupaciones de colores. ¡Ay, mire! Podemos agruparla también. Ahí estamos viendo agrupaciones. ¿Se acuerdan de su clase anterior? Espero que lo hayan hecho. Entonces, Ivana y Romina están recordando la clase de agrupaciones. No se olviden. Miren, ellas lo están haciendo, ¿me acuerdan, chicos? Por colores. Es un criterio que ellas han observado y no querían dejar pasarlo para que lo vuelvan a recordar el día de hoy. Cuídense mucho. Les mando un beso grandote. Diviértase en la casita, jugando y divirtiéndose en familia. ¡Chau! ¡Chau!